Bueno, estamos trabajando en conjunto con las empresas que aparentemente viene sostenido la venta de pasajes, me dicen que vienen trabajando bien. Bueno, acá venimos de a poco apoyando a las empresas y tratando de mantener esto lo más ordenado posible para que la gente pueda circular tranquila y con seguridad. Sí, se puede ver mucho movimiento de gente, mucha gente comprando sus pasajes. Hay varios que eligen tal vez esta temporada de verano, otros que tal vez se abocan a lo que son fiestas. ¿Esto los pone contentos desde la terminal? Sí, sabemos que para la fecha del 23 y del 30 es bastante la demanda que hay y va a ser mucho el movimiento de gente que se va a trasladar por el tema de las fiestas. ¿Se están preparando operativos especiales para poder hacer frente a este cupo de gente que se va a mover acá en la terminal en estos días? Sí, siempre que tenemos los feriados largos o fechas así importantes donde hay mucha afluencia de gente, calculale que en esos días pasan alrededor de 35.000 personas por acá dentro de la terminal. Así que sí, se preparan movimientos de dársela, se refuerza un poco la seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad, manda un poquito más de personal. Entonces esperan una muy buena temporada para este verano 2017. Sí, esperemos que sí, por ahora las empresas están confiadas de que el movimiento viene bien. La verdad que estamos sorprendidos, viene muy bien, diciembre muy fuerte, creo que tenemos un porcentaje, no sé si mayor que el año pasado, pero ahí vamos a estar. Y bueno, después de temporada, como siempre, ya se empezó a mover. Por ahora, los destinos más elegidos, ¿cuáles son? Sí, la costa, la costa chica, Mar del Plata, pero hay mucho para el norte, para Mendoza, San Luis, está medio salpicado todo, o sea, pienso que hay un movimiento para todos lados. O sea, lógicamente mayormente la costa como siempre, ¿no? Que es lo que más vendemos nosotros. ¿La gente paga en efectivo o aprovecha las cuotas? Sabés que estamos sorprendidos, porque sí, hay gente que viene y paga con tarjeta cuotas. Hasta ahora ninguno dijo 18, ninguno dijo 12, 3, no sé. Pero hay mucha gente en efectivo, eso es lo que me sorprende, ¿no? Que considera para evitar el banco, o por lo que te cobra la tarjeta hoy en día, que es cara, ¿entendés? Pero viene y le decís una cifra, pienso considerable, y saca la plata y paga. Por ahora, principalmente, esta venta de pasajes, ¿qué se ve abocada? ¿Fin de año o al tema verano, ya las vacaciones en sí? Tenés mucho para ahora, para fin de año. Pero también tenés una movida para las vacaciones, ya para enero. Hay gente que está preguntando para febrero, pero enero ya se empezó a mover. Entonces ya podemos ver que se viene una temporada bastante cargadita, con mucha gente en la costa. ¿Sabés que yo creo que sí? Tengo esperanza. Veo mucho movimiento de plata, por más que digamos que no hay plata, yo veo movimiento, ¿eh? Movimiento de familias, que es lo más difícil, ¿viste? Porque los chicos, los jóvenes, bueno, uno, dos, pero que se movilicen matrimonios, chicos, me sorprende.